¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡Haz a los hombres de buena voluntad! ¡Te alamamos, te bendecimos! ¡Te adoramos, te glorificamos! ¡Te adoramos gracias por la inmensa gloria! ¡Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡Haz a los hombres de buena voluntad! ¡Señor Hijo único, Jesucristo! ¡Señor Dios, Cordeo de Dios, Hijo del Padre! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de vosotros! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra sutilidad! ¡Tú que estás sentado a la derecha del Padre! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡Haz a los hombres de buena voluntad! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz!